saludos y bendiciones para todos ustedes aún estando en este momento con semáforo en rojo daremos cumplimiento a la encomienda de nuestro señor jesucristo en mateo capítulo 28 versos 19 20 hagan discípulos bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo este próximo sábado 20 de febrero desde las 9 de la mañana con todas las precauciones y medidas que nuestras autoridades nos indican se realizarán estrictamente bajo el esquema de sana distancia sanitización de todas las áreas y con citas programadas y en absoluto respeto y amor a las autoridades y a quienes bajarán a las aguas del bautismo para lo cual tendremos una reunión previa el sábado 13 de febrero mediante la plataforma zoom a las 10 de la mañana por lo cual todos los interesados e interesadas se tendrán que contactar conmigo héctor álvarez a los datos que aparecen en la parte inferior al whatsapp 55 39 0 8 7 8 6 7 o al correo electrónico evangelismo arroba calacuaya punto com para poder mandarles la liga correspondiente y que tengan toda la información de este evento les recuerdo los bautismos se realizarán el sábado 20 de febrero en la casa de chalón a partir de las 9 de la mañana y únicamente las personas con cita y horario asignado podrán asistir contáctame para mayor información y que dios te bendiga en gran manera y